Deseo agradecer muy profundamente a todos aquellos que se han dedicado a apoyarme, a patrocinar este canal, La Conspiración de la Verdad. Deseo agradecer muy profundamente a los que lo han hecho durante muchos meses y a aquellos que han comenzado a hacerlo. Y quiero invitar a todos los nuevos suscriptores y a los que aún no han aportado o han patrocinado el canal a que lo hagan. Los links de Patreon y Paypal están aquí en la pantalla. El patrocinio es muy importante porque YouTube está desmonetizando todos los videos de manera masiva. Y quiero aclarar una cosa. Mucha gente cree que los videos están monetizados porque siguen apareciendo anuncios cuando ustedes los ven. YouTube está cometiendo un fraude gravísimo. Aunque no es un fraude porque como compañía privada tienen el derecho de hacer lo que se les da la gana. El hecho de que aparezcan anuncios no significa que nosotros estemos siendo pagados. Los videos que son desmonetizados significa que nos dejan de pagar a nosotros. Pero YouTube sigue anunciando y los patrocinadores siguen pagando a YouTube. Entonces, su ayuda es sumamente importante. De otra manera, canales como este no van a sobrevivir mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Carlos Flores. porque es un acercamiento filosófico, ensayista sobre los devenires de nuestra humanidad que es de lo que se trata este canal entonces, si ustedes tienen el deseo de aprender de escuchar algo nuevo escuchen estos pequeños ensayos sus temas son totalmente de actualidad, son profundos y a veces, como yo digo, nos dan nuestras buenas arandeadas y digo nos dan, porque yo también aprendo mucho de ellas el día de hoy estamos ya en el corto temático número 83 rápido, muy rápido, nos acercamos al número 100, Carlitos ¿cómo estás? muy bien, Juan, muy bien aquí ya listo otra vez para comentar contigo y con nuestro público pues todos estos avatares de la humanidad nos quedamos muy picados con el corto anterior quedó como... es un tema bastante amplio entonces, obviamente, estás tomando... estás tapando, estás cubriendo huecos y temas poco a poco así que tenemos esa hambre de continuar escuchándote por lo cual, te dejamos los micrófonos para que comiences adelante, por favor, Carlitos muchas gracias, Juan buenas tardes, auditorio audiencia, donde quiera que estén como dice Juan, buenos días, tardes, noches madrugadas o lo que sea la estupidez humana infortunios del subdesarrollo y otras minucias entre comillas del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en una espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de felice recordación esto es de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra y dice, entre paréntesis el mismo que patrocina el premio que lleva a ese título el hábitus entre comillas es aquello por lo que la institución encuentra su plena realización la virtud de la incorporación que explota la capacidad del cuerpo de tomarse en serio la magia performativa de lo social es lo que hace que el rey el banquero el cura sean la monarquía hereditaria el capitalismo financiero o la iglesia hechos hombre si se observa regularmente una correlación muy estrecha entre las probabilidades objetivas científicamente construidas entre paréntesis por ejemplo las oportunidades de exceso a tal o cual bien se cierran y las esperanzas subjetivas se abren paréntesis las motivaciones entre comillas y las necesidades entre comillas se cierran paréntesis no es que los ajustes no es que los agentes ajusten conscientemente sus aspiraciones a una evaluación exacta de sus oportunidades de éxito a la manera de un jugador que regularía su juego en función de una información perfecta sobre sus oportunidades de ganancia en realidad el hecho de que las disposiciones duraderamente inculcadas por las posibilidades e imposibilidades las libertades y las necesidades las facilidades y las prohibiciones que están inscritas en las condiciones objetivas engendran disposiciones objetivamente compatibles con estas condiciones y en cierta manera preadaptadas a sus exigencias las prácticas más improbables se encuentran excluidas antes de todo examen a título de impensable por esta especie de sumisión inmediata al orden que inclina a ser de la necesidad virtud es decir a rechazar lo rechazado y a querer lo inevitable esto es de Pierre Joutier de un libro de 1980 y lo tomé de Román Reyes diccionario de ciencias sociales la estupidez humana no es herencia genética legada por los simios los antropoides ni del clomañón o el neandertal tampoco del homo faber o aresino en cavernas esta nos viene de la civilización y de las formas de culturalización impuestas a través de las instituciones que funda el poder la religión el gobierno perdón en la economía la estupidez perdón la estupidez aunque puede venir en cápsulas es gestionada como la vacuna contra el sarampión en un colectivo entre comillas yo soy un individuo ustedes son un grupo numeroso es más fácil que ustedes se adapten a mí que yo a cada uno de ustedes se cierran comillas se abren paréntesis por eso la razón es mía decía el hermano Benjamín a los alumnos del grupo segundo de primaria en 1959 utilizaba técnicas de una sociedad disciplinaria que no quiere morir aún en el siglo XXI administradas en una escuela confesional de raíces francesas pero dirigida por invianos que practicaban castigos en público tal como se procedía en las sociedades soberanas y entre paréntesis social habits I heart aunque este colegio se apreciaba de practicar el mismo trato a los más pudientes y a los menos no importando ni su clase social ni el deber jerárquico en los puestos laborales o los ingresos de sus padres se llevaba a cabo un discreto ejercicio de movilación por medio del cual daban acceso a los más capaces económicamente a grupos que eran de suma importancia para los maristas estos eran los hermanos maristas por ejemplo la ACJM que es Asociación Católica de la Juventud Mexicana solo ingresaban aquellos pertenecientes a clases sociales altas las tareas de organización para participar en concursos académicos interescolares eran auxiliadas por las mismas élites que se menciona antes más tarde las actividades sociales eran organizadas asimismo por aquellos de niveles elevados se llamó a un alumno para que llevara a cabo la coordinación del evento de fin de preparatoria participando de los ingresos causados por el cobro de voluntario eso se debió a que era el hijo de un psiquiatra de renombre a nivel nacional y se regaló el primer lugar en un concurso de música al hijo de un presidente este era porque ya murió Alfredito Díaz Ordaz también había algunas otras actividades menos importantes en las que se les concediera preferencia solo había una tarea donde no había ese tipo de favoritismo al menos en apariencia los reconocimientos por nivel académico aunque como dato curioso pero no excepcional casi todos los reconocimientos se necesitan a las clases altas lo cual confirma la implementación de cierto molde quiero decir aquí entre paréntesis que el hábitus son las costumbres por clase social en contrapartida había alumnos que por la escala influencia por la escasa influencia de sus padres eran tratados como masa incómoda sin pena ni gloria terrenal debajo de ellos estaban los chivos expiatorios pobres sin capacidades de socialización torpes menos inteligentes o con algún impedimento los hermanos maristas no practicaban una discreditación excepcional como la que se pudiera haber realizado en otras escuelas privadas solo se tenían inconscientemente las normas que les eran imputadas de la misma forma sin el recurso a la voluntad y otra vez entre comillas el peso particular de las experiencias primitivas resulta en efecto en lo esencial del hecho que el hábitus tiende a asegurar su propia constancia y su propia defensa contra el cambio a través de la selección que opera entre las informaciones nuevas rechazando en caso de exposición fortuita o forzada las informaciones capaces de poner en cuestión la información acumulada sobre todo desfavoreciendo la exposición a tales informaciones por la entre comillas selección sistemática que opera entre lugares acontecimientos personas susceptibles de ser frecuentadas el hábitus tiende a ponerse al abrigo de las crisis y de las puestas en cuestión críticas asegurándose un medio al que está tan preadaptado como es posible es decir un universo relativamente constante de situaciones propias a reforzar sus disposiciones ofreciendo el mercado más favorable a sus productos y es una vez más en la propiedad más paradójica del hábitus principio no elegido de todas las entre comillas elecciones que reside la solución de la paradoja de la información necesaria para evitar la información otra vez Pierre Bourdieu 1980 y Román Reyes diccionario de ciencias sociales para el que no tiene idea de la sedimentación subyacente de patrones sociológicos en los sujetos esto se creerá exagerado no creíble primero él ella estará cierto que actúa voluntariamente y dos que lo efectuará de cierta manera y no de otra porque eso es lo correcto para aquel que está cómodamente inserto dentro de una estructura rígida sus acciones no sólo no sólo son lústiles sino parte habitual de su vida pero para quien con mirada aguda percibe que los movimientos por cada clase social tienen una continuidad dos había dado cuenta que de hechos profesores de esa escuela obtenían un código de excepción personal que fuera dirigido a todos los alumnos no obstante excepciones en casos particulares o sea que algún profesor le cayera mal a alguien cumplían con la labor que sociológicamente les había sido conferida como institución en este caso educativa mantener a cada ato de borregos en el corral estipulado esto ha cambiado de posición en los últimos 30 años saliendo el paso a las técnicas de la sociedad de control pero no del todo las instituciones desde donde se prepara el control sobre el rendimiento en formas intensivas que pueden ser familiares educativas y laborales ejecutan todavía de maneras específicas el trato diferenciado sobre los sujetos las plataformas de despegue cualitativas y cuantitativas desde donde se les proyecta familiarmente determinan las posibilidades e imposibilidades del sujeto por ejemplo una que ya la han puesto muchas veces las educativas sobre todo en los niveles de educación superior que constituyen un filtro obligado por los altos costos de las colegiaturas y el sostenimiento de los estudiantes lo que afectará a los menos capacitados económicamente y los conformará como sujetos de rendimiento como a los demás pero que debido a la presión económica agonizará aún más su hiperactividad con lo que aumentará su posibilidad de reventar burn out esto es de Byung Chung Han y aunque la posibilidad de lograr maestrías o doctorados etc los ayuden a emplazar mejores puestos en escala jerárquica propuesta por el sistema actual los puestos de alta dirección sirios etc estarán reservados para quienes nacieron ahí la cesión de la propiedad de medios de producción y servicio a gran escala resultarán del mismo pedigrí entre comillas la propiedad se apropia de su propietario encarnándose encarnándose bajo la forma de una estructura generada de prácticas conformes a su lógica y a sus exigencias esto es de Baudíu y otra vez Román Reyes diccionario de ciencias sociales ahora bien Bion Chul Han apuesta a la transposición de la positividad sobre lo negativo de la reacción de inmunidad hacia el otro a la autoinmunidad del yo de la esfera de la represión a la de la permisividad sucedáneo de la libertad de la disciplina externa al control interno todo esto como un suceso de proporciones globales o por lo menos occidentales dado hace ya mucho tiempo en estas condiciones el instrumento psíquico freudiano se descompone puesto que al obviar la presencia del super yun su relación con el ello y el yo no necesita un inconsciente que entre comillas almacene lo reprimido y sostenga un conflicto de temporalidad vital también sucederá que en el ámbito relacional en donde aceptaba al objeto en vínculo con el yo el objeto aquí mencionado como el otro se reconformará en una instancia unidimensional en el que yo tome lugar del objeto y se mantiene en un monólogo consigo mismo contexto en el que el amor o odio por el otro se reconvertirá contra de sí por efecto de un narcisismo aislante y doloroso que no expondrá enfermedades psíquicas como la depresión la angustia inacabable debida al síndrome de hiperactividad que tendrá como consecuencia antes o después la consumición final del sujeto todo esto coloca al sujeto del subdesarrollo en escalas de aprendizajes conscientes inconscientes diferenciadas a las del sujeto del desarrollo que no obstante vivir en un engaño vital también digo yo conformará una relación más directa con el entorno y la interpretación del sujeto de la periferia de la cual dependerá su acción concernirá a la entre comillas realidad que confronta en lo cotidiano y que ausente de las características del desarrollo que le ofrecerían una estructura sistémica sofisticada y que lo adecuarían a la sociedad de control pagará por callejones sin salida que lo apremiará a entre comillas dar soluciones biográficas a problemas sistémicos esto es decir un baume en medio de un escenario ilegible sus interrogantes serán infinitas hecho que lo llevará a inclinarse por lo más simple que será empatar con lo que la generalidad haya entre comillas decidido de esta manera se quedará con el significante pero sin el significado así para este sujeto pendiente del mismo de lo inaprensible la positividad no llegará más allá del dicho popular y otra vez entre comillas si piensas positivo todo te va a salir bien oh cuando vayas a colocar la merca imagina que ya se ha vendido todo sé positivo oh cuando llegues a quejarte no es pereces enojo porque todo se va a volver negativo entonces ¿cuáles son los referidos de Bion Chulhan acerca de la sociedad de control? aquellos países desarrollados que puedan tener diferencias económicas no demasiado notorias entre su población y que mantengan un promedio de ingresos alto y por lo mismo sean predispuestos al tipo de sociedad controladora estos serían los europeos occidentales u otros que además de contar con amplios recursos internos se apropien de las economías de otros países vía saqueo de recursos naturales pero que en general mantienen un alto nivel de vida haciendo promedio a una parte sustancial de su población en este caso estaría Canadá u otro similar al anterior dando por descontado que habiendo tenido un promedio alto en el pasado reciente ha debilitado a sus capas medias aquí estarían Estados Unidos y América y su opuesto fantasmático Rusia con efecto de ciberdiversidad al tema se propondrá a los países del tercer mundo América Latina Europa Oriental y países de la ex Unión Soviética que mantienen a élites políticas económicas que no llegan al punto cero un uno por ciento y que dan empleo tal vez al seis por ciento de sus poblaciones en grados mayores a la pura subsistencia y a otro ocho por ciento en niveles de subsistencia en los que no obstante tener calidades entidades altas de público en los actuales medios de comunicación no tienen la oportunidad de compartir no se diga conocimientos sino culturas homogéneas lo que en ese sentido imposibilita toda coherencia entre regiones como si se hablara de un vitral que ha caído de la gracia de Dios y se haya quebrado en pedazos algunos tan pequeños que sería imposible tratar de integrarlo nuevamente a desprechar la perspectiva de una sociedad de control que pudiera tener efectos universales está el caso del continente africano pues en esas naciones divididas con serruyos por los entre comillas occidentales la desintegración es aún más evidente por la atomización de las culturas tribales y las divisiones étnicas que suponen amistades vericosas que suponen más pobreza para los habitantes originales y como consecuencia la riqueza de los invasores por los países árabes divididos por el sionismo y en situaciones generales peores que las de América Latina fragmentos de las naciones en el plan recueltas al pasado por efecto de sus líderes religiosos la India una nación miserable con una población capitalista frustrada China como particularidad sería una excepción por ser el país colonista más capitalizado del orden que sin embargo comparte todas las disfunciones de los países del tercer mundo a pesar de ser una economía con un alto índice de crecimiento a lo que se llega es que se persiguen disciplinas sociológicas filosóficas literarias artísticas y antropológicas apoyadas por otras de órdenes científicos y tecnológicos más aún económicas y políticas apoyadas por la corrupción de gobernantes de la periferia y por operaciones militares que no dejan margen a las autonomías nacionales y a las libertades individuales por eso la fuerza ideológica que conllevan las primeras apabulla a los académicos e intelectuales de las regiones atrasadas y la validez de esas teorías a veces apoyadas en estadística se dan por centrada a priori sin embargo no lo son como se pudo constatar para el mundo entero Galileo Newton Einstein Averroes Tomás de Aquino Heidegger Juan Jacobo Rousseau Dorheim Weber Marx no se puede negar que la historia del pensamiento si bien no empieza solamente en Europa Arabia aportó hasta la baja edad media europea y se para de oriente a la invasión de América aplastando su cultura y saber y los países imperialistas se inician la carrera por la apropiación del mundo se invaden tierras se saquean riquezas se asesina y esclaviza la población originaria se abedrenta a los pobladores mediante el gravamen de leyes que los excluye de la participación en la explotación de sus recursos de su comercialización de la riqueza se plagian conocimientos de ingas toltecas mayas negando el valor de su desarrollo y se les asignan formas de pensamiento subsidiarias a las europeas hasta la fecha el otro que niega la asociación de los propietarios autóctonos a efecto de observar la distancia en el saber y sus aplicaciones se ha mantenido en niveles de superioridad gracias a su avaricia y a la distorsión de la psique por la enfermedad del juético no porque efectivamente tenga una capacidad cualitativa y cuantitativa mayor a la de los habitantes del resto del mundo y por ello en lugar de continuar en la persecución de saberes reputados como únicos porque sus generadores son considerados genios desde luego por ellos mismos los premios nobel no son otra cosa que la sujeción de la superioridad por los mismos que se la han autoimpuesto si la mayoría de los galardonados han sido entre comillas blancos y occidentales a excepción de proporcionalmente alto de julios financiados por el sionismo para hacer notar la superioridad de los nuevos ánimos ambos es porque ellos quieren seguirse considerando como aves que hacen sus nidos más allá del cielo como los óscares que son hechos para la industria cinematográfica son otorgados a los gringos por la serie mundial de béisbol en la que juegan solo equipos gringos A y uno canadiense es necesario tomar las herramientas que nos robaron ahora más avanzadas para continuar escampando el camino en el que no solo seamos productores de materia prima el registro de patentes y marcas en los países relegados debe sonar como la canción de Pink Floyd Money incesantemente para quebrar los nuevos actuales de la globalización e incluirnos como objeto de un liberal como efecto paralelo a la coerción de voluntades por default se omite la presencia en escena de estos saberes que personificados en el papel de operarios conciertan desde la tramoya la tramoya perdón los hábitos de la periferia dividiendo el pensamiento y la acción creativa por regiones continentales naciones instituciones académicas corporaciones estratos otros individuos individuos que tal vez en un rol académico difunden proposiciones humanísticas o científicas que no poseen el criterio de universalidad o si lo tuvieran otros que tal vez en un rol empresarial apoyan tecnologías de generaciones antiguadas como si fueran de punta para asegurar el rezago otros entre paréntesis Milton Friedman Chicago Boys Harvard con la CIA presidentes latinoamericanas que cerrando el círculo definen teorías económicas de contención entre paréntesis neoliberalismo que solo sean accesorias a las del capitalismo carvivo es hora de vangular el marmiluco del subdesarrollo camisa de fuerza que nos contiene dentro del cuarto blanco de un manicomio ancestral que nos mantiene extraviedos de la realidad en un camino oscuro ahí todo de mentira de temor y de confusión es tiempo de tomar decisiones propias y apropiadas para sostener nuestras vidas en el plano mundial continental regional nacional social e individual de no empezar en este momento no habrá para nosotros ocasión de sobrevivir gracias les voy a dar carlos y audiencia el ejemplo perfecto de la división sistemática valga la redundancia del sistema de control hoy por la mañana hubo un terremoto de magnitud 6.8 en Bolivia sabemos perfectamente que Bolivia no tiene salida al mar y ha estado peleando con Chile durante décadas la oportunidad de tener una salida al mar primera situación de ignorancia absoluta el el terremoto ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana hora del pacífico tal vez un poco más tarde yo lo descubrí a las 7 y media de la mañana y acababa de suceder el el punto de marcaje del mapa de la USGS estaba en rojo lo cual significa que había sucedido durante la hora y de manera inmediata hice un video al respecto lo pueden ver ustedes como audiencia justo antes que este y para este momento que son aquí en la isla de Vancouver las 4 con 25 tiene aproximadamente 5 mil vistas ya eso a mi me parece impresionante y me da mucho gusto entonces mucha gente que nunca había estado en este canal encontró ese video y se puso a comentar el comentario que más me llamó la atención es uno que decía como dije sabemos que Bolivia no tiene salida al mar y en el video yo expliqué claramente que el terremoto había sido muy muy tierra adentro casi a la mitad del cono sur y aún así alguien comentó amigos bolivianos tengan cuidado viene un tsunami a lo mejor a lo mejor fue por choteo ojalá ese fue uno el que más me llamó la atención por absurdo pero hubo hubo muchos muchísimos comentarios que empezaron a decir que el final ya venía que era hora de la tribulación que la biblia lo señalaba otros decían que Bolivia estaba siendo castigado por ser un país pagano que Chile que Chile estaba siendo favorecido porque Chile es el país favorito de Dios así como lo es Israel otros decían que al contrario que Chile era el país castigado que Dios odiaba Chile pero que Dios amaba a Israel y que viva Israel yo no sé qué demonios tenía que ver Israel en ese video verdad y luego empezaron a discutir entre ellos porque yo en esas discusiones no me meto a veces si los comentarios son demasiado absurdos con insultos muy troleros simplemente los elimino esa es la política que tengo a partir del pasado mes de enero y empezaron a discutir entre ellos entre bolivianos chilenos peruanos sobre la copa mundial de fútbol y sobre sus equipos de fútbol y que unos eran los favoritos de otros y que Bolivia mejor ni debería de hablar de copas de fútbol ni de copas de fútbol porque su equipo nunca estaba en el mundial que siempre lo descalificaban de ese tamaño entonces y lo comento porque todo lo que tú aquí lees es una explicación si bien sencilla para mentes como la tuya como un filósofo escritor ensayista etcétera muy profunda y tal vez para muchos complicada tomando en cuenta el tipo de personas que a veces vienen a comentar a los videos de este canal como los comentarios que acabo de mencionar entonces lo que tú aquí expones es precisamente una la 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 receta la lista de cómo el sistema de control va enajenando va controlando a las masas hasta el momento en el que estamos viviendo actualmente Carlos ¿cómo ves? pues sí 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 o sea sí está puesta la cosa ¿no? vemos vemos como o sea lo más posible es que esas personas que te hicieron comentarios ya sean absurdos o no sean tercermundistas ¿no? y ahí se se ve lo que dijo ¿no? o sea ¿cómo cómo va a haber una sociedad de control impuesta sobre tipos que no saben ni cómo se llaman ni dónde están ni cuál es el problema ni siquiera personal ¿no? y en cuanto a los a los que apoyaban Israel y etcétera pues han de estar entre otros los testigos de Jehová los evangelistas sionistas y los sionistas ¿no? que no tienen nada que ver pero es parte de lo que menciono o sea Israel se promueve como el próximo imperio mundial ¿sí? o sea no es para mañana en la mañana pero ahí va dándole o sea si estudiamos los efectos o sea cómo han empezado los imperios desde el romano o el asirio hasta en inglés el gringo etcétera vemos que los caminos son parecidos ¿sí? y que las los sellos también son muy parecidos ¿no? entonces aguas si totalmente y ahí la vamos a dejar Carlitos para que tu audiencia no se distraiga del corto como ya habíamos quedado este si si podemos nos echamos un adendum después como siempre estamos buscando el momento aunque últimamente no hemos podido pero ya llegará entonces audiencia por favor tomen en cuenta lo que acabo de decir porque no es obviamente aquí lo tomamos de choteo porque tenemos nuestras razones pero el choteo es serio es muy preocupante que en 2018 nos demos cuenta que ya viene entrado el siglo XXI las nuevas generaciones que son quienes escuchan estos videos quienes ven estos canales vayan para atrás y que sean cada vez más ignorantes aunque la humanidad supuestamente esté avanzando tecnológicamente hacia el futuro como lo mencionaba la ciencia ficción desde la década de los 50's del siglo pasado obviamente yo debo aclarar que yo no culpo a las nuevas generaciones ellos son víctimas de precisamente todo lo que aquí Carlos Flores nos está leyendo entonces te doy el micrófono para que te despidas de tu audiencia Carlos y aquí le dejamos muchas gracias audiencia vean esto con detenimiento no es fácil pero no está tan difícil como otros el hábito son las costumbres que nos que nos meten como clases sociales para que la intersubjetividad nos haga funcionar de una manera en la que no necesitamos pensar como con nada de eso se trata y este y vamos a seguir luchando por nosotros gracias y le recuerdo tanto a las a la nueva audiencia como a los que ya nos siguen aquí en los cortos sobre todo muchos que siempre siempre están pendientes de los cortos temáticos difúndanlos compártanlos para que más gente pueda aprender de ellos porque realmente son de un nivel académico entonces eso hay que aprovecharlo tener a Carlos en nuestros micrófonos cada semana es la verdad un privilegio que ciertamente hay que aprovecharlo ya lo expliqué en el anterior y en el anterior es una voz fresca que no tiene censura que no tiene corte editorial de ningún tipo que tiene su tendencia por supuesto pero es una tendencia libre es realmente lo que él quiere escribir nadie le está imponiendo nada no tiene un cheque sin firmar en frente de su encima de su escritorio esperando ser firmado dependiendo de lo que él haga y guste o no al patrocinador al 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 becario al becado etcétera no hay nada de eso por lo cual realmente hay que aprovecharlo porque cada vez hay menos personas que realmente pueden escribir con libertad así que los espero en el próximo corto temático ojalá podamos hacer un adendum pronto que tengan muy buenas tardes y piense en ello no hay nada Gracias por ver el video.